Stanley Kubrick Stanley Kubrick nació el 27 de agosto de 1928 en el Bronx, Nueva York. Desde muy pequeño mostró inclinaciones por el ajedrez y la fotografía. A los 19 años ingresó a laborar como fotorreportero para la revista Look. Kubrick tenía una habilidad para realizar encuadres espectaculares con la cámara fotográfica y luego hacer montajes que resultaban visualmente agradables. Kubrick era una persona con altos referentes culturales, por lo que sus trabajos poseían una estructura dramática cargada de símbolos y signos que impactaban a todo tipo de espectadores. Durante los años 50, estrena películas como Killer's Kiss, The Killing y Paths of Glory. En 1960, llegó a la pantalla grande Espartaco, un film épico con el que Kubrick se convirtió en un hombre relevante en la industria cinematográfica. Sin embargo, Kubrick despreció el glamour y la superficialidad de Hollywood y decidió emigrar a Inglaterra, donde hizo gran parte de sus producciones. Durante los años 60, aparecen films como la controversial Lolita y la mítica Odisea en el espacio. Este último film se convirtió en una joya de la ciencia ficción, tanto por su estética visual como su contenido. Además, fue un éxito de taquilla y el umbral de un género que muchos directores siguieron a lo largo de los años 70. En 1971, se estrena La naranja mecánica. Este largometraje, basado en la novela de Anthony Burgess, se convierte en el referente de una generación de jóvenes inconformes con el sistema y los cambios culturales suscitados a comienzos de los años 70. Stanley Kubrick logra con esta película trascender los esquemas de narración cinematográfica establecidos y logra innovar la historia del cine con un lenguaje y una edición que se conjuga al compás de las sinfonías de Beethoven. Luego del éxito de La naranja mecánica, Stanley Kubrick apuesta por el cine histórico y en 1975 estrena Barry Lyndon, una película con una fotografía rica en color y contrastes. En 1980, Kubrick experimentó con el género de terror y llevó a la gran pantalla una película basada en la novela de Stephen King, El resplandor. Para 1987, Kubrick muestra de una manera muy personal el horror de la guerra de Vietnam en el filme Nacido para Matar. Luego de 10 años de ausencia del mundo del cine, este director nos trae una película de culto que lleva por nombre Ojos Bien Cerrados. El 7 de marzo de 1999, repentinamente, Stanley Kubrick muere a los 70 años de un ataque al corazón en su casa en Londres, Inglaterra. La versatilidad y las técnicas narrativas de cada una de sus películas hacen de este director uno de los más influyentes en el mundo de la industria cinematográfica. Aunque nunca recibió el premio Oscar, eso no importa. Su nombre ya está escrito en la historia. El 7 de marzo. El 8 de marzo de coño